¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un vídeo más. Hoy es lunes 26 de febrero del 2024. Lunes 26 de febrero del 2024. Hace un rato terminó la mañanera, hace una hora más o menos, terminó la mañanera y se presentó dentro de las personas que estuvieron en el panel ahí con el presidente López Obrador, estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, y su intervención se basó principalmente en las acciones que está llevando el gobierno del presidente López Obrador para atender a la migración mexicana que salió con rumbo a Estados Unidos y la migración extranjera que está llegando a México. El tratamiento que está dando el gobierno federal a los extranjeros que están viendo como destino final México o que están viendo a México como vía, como un paso, como camino hacia los Estados Unidos o Canadá. Pero en lo que se refiere al tratamiento que están dando a los mexicanos emigrados en Estados Unidos, la secretaria presentó algunas cifras que me parecieron muy interesantes, las cifras que presentó la secretaria Alicia Bárcenas. Recordemos que la secretaria Alicia Bárcenas entró al relevo por el Marcelo Ebrard, por el secretario Marcelo Ebrard, cuando Marcelo Ebrard renunció a la secretaria para apuntarse como precandidato a la presidencia por parte de la coalición integrada por Morena, PT y Verde, pues dejó el puesto vacante y el presidente López Obrador trajo a Alicia Bárcenas, que Alicia Bárcenas tenía un cargo en Sudamérica representando a México en un organismo, en un organismo sudamericano. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de la, de la exposición que hizo la, la señora Alicia Bárcenas, las cifras que presentó, la verdad, se especula en muchos, en muchos lugares se especula el número de mexicanos que hay en Estados Unidos, la aportación que hacen los mexicanos a la economía mexicana y a la de Estados Unidos, se especula mucho, ¿no? Y en, en su presentación, ella dio algunas cifras, algunas cifras que a mí me parecen interesantes y, pues, si vienen de una fuente gubernamental, pues deben de estar próximas a la realidad. No, no creo que sean cifras exactas, pero cifras, este, relativas, cercanas a la realidad, yo creo que sí lo son. Yo creo que sí lo son y me llamaron varias, varias de las, de las gráficas que presentó la secretaria me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, la comunidad, la comunidad mexicana en el exterior, esta, esta gráfica está descriptiva, así nos dice cuántos mexicanos están en Estados Unidos. Y dice, en Estados Unidos y México hay un total de 163 millones de mexicanos y mexicanas. Es decir, sumando los mexicanos de Estados Unidos y los mexicanos que viven en México, valga la redundancia, seríamos o somos un total de 163 millones de mexicanos. Dice, los que viven en Estados Unidos equivalen al quinto país más numeroso de América Latina y el Caribe detrás de Brasil, México, Colombia y Argentina. Es decir, la secretaria dice que son 37.3 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y esos 37.3 serían un quinto, el quinto país más poblado de América Latina después de Brasil, México, Colombia y Argentina. Miren qué interesante. Los mexicanos radicados en Estados Unidos son más que la población de Perú, que la población de Uruguay, que la población de Ecuador, que la población de Venezuela, que la población de Chile. De Chile, fíjense. Bueno, pues son muchísimos los mexicanos radicados en Estados Unidos. Dice, millones de mexicanos son segunda y tercera generación. Es decir, 26.7 millones de mexicanos son segunda y tercera generación. Es decir, que ellos por situación migratoria nacieron en Estados Unidos. Pero como son hijos de mexicanos, en primera o segunda y tercera generación, pues esos hubieran nacido en México. 26.7 hubieran nacido en México. Y 10.6 millones de mexicanos nacidos en México que emigraron. Luego dice, de esos 37.3 millones de mexicanos, 5.3 millones son indocumentados. 5.3. Aquí sí como que, como que se me hacen pocos, como que se me hacen pocos. Pero en fin, vamos a darlo por bueno. Yo me imaginaba que mexicanos indocumentados en Estados Unidos andaban por alrededor de los 7, 8 millones. Pero vamos a dar por bueno. Ese dato es de una, de una fuente gubernamental. Yo creo que tiene mucha validez y se acerca más a la, a la, a la realidad. Otra graf, otro cuadro que presentó, se los voy a mostrar. Permítanme un segundo. Ese cuadro dice, la comunidad mexicana en Estados Unidos. Dice, los y las mexicanas se concentran particularmente en dos estados. El 36 por ciento de todos los mexicanos viven en California y el 22 por ciento viven en Texas. Es decir, el 58 por ciento, más de la mitad de los mexicanos que viven en Estados Unidos viven en California y en Texas. Un dato muy importante. Y casualmente, fíjense, casualmente, California y Texas son de los estados que más contribuyen a la riqueza de Estados Unidos. Lo cual quiere decir que la mano de obra mexicana en Estados Unidos contribuye directamente a generar la riqueza de los estados más ricos en Estados Unidos. Muy interesante, muy interesante. Lo dice, México tiene la red consular más amplia de un país en otro. 53 consulados en Estados Unidos con la misión de proteger los derechos de las y los mexicanos mexicanos. Pero quiero regresar al dato de los 36 y 22. Fíjense, después de esos, aquí los, están en color marrón, en color rojizo, los estados sombreados, los estados con más mexicanos, que viven más mexicanos. Después de esos, de acuerdo al tono que se ve aquí, pues después de esos estados está Florida, Illinois, Nevada, Arizona, Washington, a ver, a ver, está por el tono del, el tono más oscuro está Illinois, está Florida, está Arizona, y después, pues casi todos, casi todos están. Si acaso, aquí se, en Carolina del Norte, se ve un poquito más, no, Carolina del Sur. Y los estados que casi no tienen, casi no tienen Nueva Inglaterra en general, Nueva Inglaterra, pero pues obviamente se entiende que hay mucho más mexicanos, pues por la razón lógica, California era parte de México, Texas era parte de México, y obviamente los mexicanos jalan mexicanos, los mexicanos jalan mexicanos, amigos, familia, conocidos, vecinos, parientes, se van jalando poco a poco, poco a poco, y es por eso que se concentra la gran parte de mexicanos en California y en Texas. Y después sigue Illinois y después sigue Florida, pero los, los, los de menos, obviamente por también, también por razones del clima, Dakota del Norte y Dakota del Sur son estados muy fríos donde cae mucha nieve, Wyoming y Montana también son estados muy, muy fríos, y la densidad de población, no nada más mexicana, la densidad de población estadounidense no es muy, estos estados no están muy poblados, en el centro de, la parte norte en el centro de Estados Unidos tiene una densidad de población muy, 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 muy baja, no están como California o como Texas o como Florida o como Illinois. Illinois. Y otro cuadro que también me pareció muy interesante, muy interesante es este que le voy a mostrar. Permítame un segundito. Al final, al final hizo una, un video, un video grabado por, por este, por paisanos que radican en los Estados Unidos y que me parece, pues, conmovedor, conmovedor, quizá esa sea la, la palabra, y me gustaría compartirlo con ustedes, el dolor de la migración, lo que piensan los paisanos que están en Estados Unidos, ay, y este, quiero compartirlo con ustedes, a ver ustedes qué opinan. El envío de remesas en condiciones favorables, fíjense que el costo del envío con Finavien, con la financiera Bienestar, les cuesta a ellos 3.9 dólares contra 14 dólares que le cuesta en cualquier otro mecanismo de transmisión. La siguiente, por favor. Y ahí, si nos permite, señor presidente, un video. Ser migrante significa dejar todo, tu hogar, tu familia y comenzar de cero. Es muy difícil, porque muchas veces tienes que dar pasos para atrás en lo que has logrado en tu carrera y tener que demostrar con mucho esfuerzo que tu experiencia tiene un igual valor que los de los demás. Me vine a los 8 años a este país con mis papás, dejando todo lo que conocía e integrándome a un mundo totalmente nuevo, el cual no me termina de aceptar por el simple hecho de ser mexicana. Sé lo difícil que es vivir como inmigrante en Estados Unidos, no tener una licencia de conducir o un permiso de trabajo, con no poder manejar y tener miedo de ser deportada y de no estar con nuestras familias. Tengo tres años y lo que se me hace me ha hecho difícil es ver algo conmigo, 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 conmigo y sin una identificación. O sea, hay una identidad. Me ha costado mucho, empezando por ser mujer y dándome a respetar como mujer y que me tomen en cuenta más que nada. Solamente piensan en México que, ay, viven en Estados Unidos y van a Disney cada fin de semana y se la pasan paseando. Y creo que yo nunca en mi vida había trabajado tanto físicamente como cuando llegué en México. Estamos viendo más situaciones de explotación, más situaciones de esclavitud moderna, especialmente en los trabajadores que vienen contratados, trabajadores H2A que vienen a este país a trabajar. No confundamos el sueño americano. El sueño americano no existe. Es el sueño de cada uno de nosotros. Soy originario de la ciudad de Puebla y en el 2005 me vi obligado a inmigrarse a los Estados Unidos. Desde ese entonces estoy en este país sin un estatus legal y no hemos podido regresar a nuestro país, no por faltas de querer, sino por falta de los medios de volver a regresar a los Estados Unidos. Creciendo yo siempre me sentía invisible, me sentía sola, como que no pertenecía ni aquí ni allá. Allá en mi pueblo, pues todos juntos siempre. Y aquí, pues yo solo, me ponía a llorar. Ponte lo que ya quiero. Que le diga al presidente que estamos juntos y que es bueno que nos está detenido como un hombre. Que no de nuestro nombre de mexicanos en cuatro. Que está hablando de 10 y todos de mexicanos, no del papá. Somos la fuerza aquí en Estados Unidos, somos trabajadores, somos mexicanos y que no nos damos por vencidos. Somos de ambos países, pero siempre, aunque nos lo traten a arrebatar, llevaremos a México en la piel. Como ven, amigos, este segmento yo creo que lo agregaron para, de alguna forma, sensibilizar, concientizar un tanto al auditorio de las mañaneras, que hay información referente a los paisanos que emigraron a Estados Unidos, pero oficialmente yo no había visto una información así en las mañaneras del presidente. Y yo creo que está bien una labor informativa, descriptiva de cuántos hay, cuánto aportan. Y desde luego el sentimiento de los paisanos que emigraron a Estados Unidos. A mí en lo personal me parece muy descriptivo, me parece muy ilustrativo. No había visto un segmento así en las mañaneras del presidente. Y yo creo que sí sensibiliza al auditorio a quien ve este segmento, yo creo que sí lo sensibiliza. Después de eso, incluso le dieron un aplauso, fíjese, a los migrantes. A ver si se capta eso. Permítanme. Muchas gracias, señor presidente. Y solamente decir que la regularización de mexicanos no es inédita. En 1986 se regularizaron tres millones de mexicanos. Entonces, lo que está pidiendo el presidente López Obrador es un gesto análogo, justo, que debe alcanzar a quienes han trabajado por más de cinco años en Estados Unidos de manera profunda. Y creo, y cierro, recordando que la experiencia de la migración al norte está en nuestra historia. El propio Benito Juárez sobrevivió en 1853, casi dos años, al otro lado de la frontera, como exilado de Santana. La compleja migración costeando su techo, su alimento, como forjador de tabaco, haciendo puros en una empresa clandestina. Entonces, el modelo mexicano de movilidad humana tiene como objetivo defender, proteger a las y los mexicanos en el exterior. No están solas ni solos. Muchas gracias. Aplausos Ven, yo creo, yo no había visto que aplaudieran los periodistas, los periodistas, las personas que asisten a la conferencia. Yo no había visto que aplaudieran nunca a una expositora. Nunca lo había visto. Yo creo que sensibilizó la situación de los migrantes en Estados Unidos. En esta ocasión sensibilizó. Además de que hay una aportación tremenda, tremenda. Son 63 mil millones de pesos. Se hizo mención la secretaria de que el 18.5 por ciento del ingreso total que perciben los mexicanos en Estados Unidos lo mandan a México. Lo mandan a México y el total del ingreso que tienen los mexicanos en Estados Unidos son 338 mil millones de dólares al año. 338 mil millones de dólares al año. Y el dinero que no se gastan en enviar a México, todo eso lo contribuyen a la economía norteamericana. Es decir, todo el dinero que generan los mexicanos en Estados Unidos es el equivalente al Producto Interno Bruto de Colombia o superior al de Colombia. Los mexicanos en Estados Unidos son un país dentro de otro país. Son una economía dentro de otra economía. Y el envío de 63 mil millones de dólares al año es el ingreso, la fuente de ingresos más grande que tiene la economía mexicana. Más grande. Y es la mejor forma de ingreso. ¿Por qué? Porque ese dinero se distribuye a toda la economía. Se distribuye a toda la sociedad porque los migrantes mandan el dinero a sus familias. Y es una manera lógica de enviar el dinero donde el dinero se necesita. Probablemente hay alguna industria que capte algunos miles de millones de dólares, pero se queda en esa industria. Y la manera más eficiente de distribución de la riqueza, de parte de la riqueza que genera la economía norteamericana, pues es la distribución de los mexicanos que mandan dinero desde Estados Unidos a México. Repito, es primera vez que yo veo que los periodistas le hacen un reconocimiento a nuestros paisanos radicados en Estados Unidos. Eso era lo que quería comentar con ustedes la mañana de hoy, amigos. Les agradezco por llegar al final de mi video. Que tengan el mejor de los días. Gracias.